buenas tardes amigos cómo están espero se encuentren bien como verán estamos ubicados hoy en san juan de los lagos amigos acompáñenme a este bonito recorrido a ver que nos podemos encontrar vamos para allá buenas tardes para la inquieta 325 amigos baratas aquí en san juan y una sola una 10 no puedo con la oferta 3 por 25 ven tampoco lo se antojan ahorita me voy a devolver la cama muchas gracias bueno amigos quiero mandar un saludo a mis amigos momentos y memorias de gdl y por supuesto a mis patrocinadores mafi cuestiona y pon atado amigos suscríbase a su canal que hay buen contenido vamos para acá gracias buenas tardes muy buenas tardes mire qué bonita ropa para que vengan no es la primera vez que vengo y me quedé anonimado porque yo hice un vídeo de tonaladas tengo a la cara pero aquí está grandísimo también sí a ver qué me gusta y la verdad ahora sí que es un oasis de ropa para que la gente venga a san juan y muy barato y como que tiene esos vestiditos que tiene arribita 200 cada uno miren amigos hay color naranjita azul listo de quito rosita y un poquito que para reciclar y los ventitos de presiden y siempre son las visitas miren 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 Muchas gracias y gracias por dejarme grabar su bonita local. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo vas? Sí. Miren qué bonito. ¿Cómo se le llama a este que es una almueda? ¿Este es una almueda? Sí. Miren, 100 pesos. Y la toalla 40. Por eso mi esposa me quiso venir conmigo. Y quiero que sepan que me bajó dinero. Pero creo que nomás fue de barbas. Una vuelta. Miren, 100 pesos, 100 pesos. Y aparte ya hay como... ¿Son toallas de baño? Sí, esa es capita. Ah, estas son capita y además toallas. Miren. Toalla y capita. ¿Y como qué peso tiene la capita? 150 pesos. ¿150 pesos las dos? ¿Y la toalla? Igual 150 pesos. Miren, ¿es lo mismo las cuantas apersonales de usted? Sí, a sus órdenes. Miren, aquí tenemos bolsitas apersonales de 50 pesos. Vean, 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 vean. Ahí hay cobijas, miren. Ahí hay cobijas, cobertores. Miren, cobertor 270 pesos. Vean. Bolsitas desde 100 pesos. Reboza 100 pesos. Vaya. Tendrá una tarjetita que me gusta regalar. Para la gente que vea este video. Y le interese algo de sus bonitos cobertores. Se pueda comunicar con usted, ¿verdad? Miren, amigos, se los voy a poner aquí. Creo que no hay teléfono, ¿verdad? No. Bueno, no hay teléfono, pero se llama Nancos y Dulces Típicos de la Región. ¿Cuárez 14? 142 de Colonia Centro. Bueno, muchas gracias. ¿Quién tengo usted? Dulce. Muchas gracias, señorita Dulce, por dejarme grabar su bonita local. Nos vemos. Nos llevamos para allá. Aquí ya tengo la tarjetita. Buenas tardes, señor. 150. 120. Miren qué bonitas bolsitas. Saludos a Michoacán. No, le saludos a Michoacán. Miren. De allá está el señor de Michoacán, del hermoso estado de Michoacán. De aquí, de aquí. De aquí. Ustedes, usted nació aquí, pero se quedó allá. En Michoacán. Esa es una chulada. Es una chulada, la que usted queda. ¿Señor que prensa tiene esta escobija? 260. 260, vean. Es una chulada. Vean. Vean, amigas. Qué bonito es todo esto. Deleítense la pupila cuando vean este video. Y aparte ya tengo el teléfono. Miren. Se lo voy a poner aquí. Ya tengo el teléfono del local. Venga, vengan a ver. Y vean. Vamos a ver para acá. Ahorita pregunto algo de precios para que ustedes vean. Miren. Ustedes vean. Ahorita pregunto algo de precios para que vean. Ustedes. Ahorita. Y me he pedido algo de precios para que yo co off. Y me he pedido algo de precios para que yo coje. Ahorita. Y me he pedido algo de precios para que yo coje ahí. él es mi hermano también la otra y esa cúbica de esa casulita que prensa tiene las señores 450 pero el cobertor es muy grande matrimonial y todos valen 450 450 y la almohada 100 pesos la abrazada que prensa tiene 450 450 la cuenta que tiene 95 la individual 95 la matrimonial 90 la individua el 95 la matrimonial y ya de ahí para allá van más equipados unos van con cojines esta lleva cojín 125 125 estas hay cortina y cojín 180 esta también trae cortina y cojín pero vienen más grandes las cortinas vale 220 en matrimonial digo yo este señor manda afuera maneja mayoría y menudeo todos trabajamos este que le iba a comentar a z tarjeta de crédito hacemos transferencias ah miren transferencias bancarias miren qué bueno miren qué más podemos hacer señor para que la gente están las cortinas de cocina las cortinas de cocina de verdad que pues tienen desde 60 pesos la corta y 70 la larga 60 pesos la corta y 70 la larga a ver miren miren y allá son toallas o qué viene siendo señor son toallas infantiles toallas infantiles a ver qué bonitas cortinas que presiden las cortinas 150 150 pesos 2 metros por 2 2 metros por 2 miren aquí las tiene es otro modelo es otro modelo que presidencia cortina esta te cubre obvio la luz y que el ruido lo reduce y la temperatura de afuera también la reduce es térmica esta vale 300 300 pesos bueno señor con quien tengo el gusto señor con la frente de estas órdenes señores frente pues muchas gracias por dejarme grabar un bonito local de cobijas cobertores de este cortina y aquí yo le voy a poner el teléfono del señor EFREM 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 le voy a poner el teléfono aquí para que ustedes si les gusta algo de sus bonitas cortinas se pueden comunicar con él directamente ya saben que manejan mayoreo, menudeo, exporta y aparte esa transparencia, acepta transferencias exportar no lo mando hasta la frontera si exportar no lo mando hasta la frontera exportar no lo mando hasta aquí el país si no, pero ellos ellos llegan a la frontera y lo pasan ah ok bueno muchas gracias señor EFREM por dejarme grabar su bonito local ya le he cortado la grabada? no si ahorita le digo cortando la grabada le digo lo que pasa con el exporto ok muchas gracias señoras por dejarme grabar su bonito local de cochas, cobijas, cortinas y mucho bueno nos vemos ay que nos gane gracias vamos para allá muy bien corta 130 matrimonial bien, bien bien vamos para allá gracias hola ahí ya va hola es lo mismo ah lo mismo ah ok gracias ambos dos distribuidores ah miren es el mismo teléfono? diferente ah miren mayoreo, vispe, monarcos y ropa cuantos de amargo cuantos de amargo claro miren 100 pesos estas cortinas viene siendo cortinas si miren 100 pesos las cortinas 60 pesos ¿es 60 o 160? 60 pesos si 60 pesos no estoy equivocado si esta bien barato 140 este que viene siendo? esa es salida de baño es una batita es como una batita chiquita es mita pues es muy mita esta bien curiosita si miren para cuando se acaban de bañar miren de 650 esas son cortinas verdad? ajá esa es cortina gruesa miren miren esta que viene siendo? esta es frazada una frazada 100 pesos miren no? vamos con el diablo tiene mucho surtido miren 140 pesos esta es 140 pesos la toalla 140 pesos 260 que viene siendo un cobertor tiene 260 el cobertor pero se ve que esta vingando que viene un resote verdad? y todos son iguales del mismo precio? ya usa este el precio ah ya usa este el precio depende del tamaño y lo que son todo lo que costa la calidad aquel es pelo alto ah este es pelo alto ah si es cierto miren este pelo grueso y este es pelo cortito vean este pelo grueso que tiene pelo alto que precio tiene? 480 480 bueno miren colcha matrimonial perdone 8 metros 130 180 y la soñare que precio tiene? como? 380 380 380 y esta? 350 bueno amigos igual la spring ah la igual la spring mira tiene una spring la spring sale muy buena ahí si y luego ya para diciembre viene el frio y enero y vean que calientito duerme uno con todos estos bueno hasta para vender o ya si puede ser para comercio o para uno mismo yo a veces le pongo en el video exportar es para mayoreo menudeo negocio teléfono para las que quieras y si manda afuera al país a toda la república ah bueno ok miren el número es whatsapp 395 114 70 25 con quien tengo el gusto? pues somos empleadas nosotros ah con quien tengo gusto? viridiana perez la señora viridiana perez este muchas gracias por dejarme grabar su bonito local este video va a salir en un canal llamado habían pulido 4k y me dedico a promover el turismo y el comercio gracias eh al contrario amigos aquí les voy a poner el teléfono para que a ustedes les gusta les gusta algo de todo lo bonito que tienen aquí en este local se puedan comunicar bueno nos vemos miren las bolsitas artesanales vamos vamos para allá eso lo haces aquí de todo para mis cobijas en regadones miren que bodega tan grandísima la verdad para, para, para miren puedo pasar a grabar? la verdad no sé cuánto me alcanza esta pila porque es grandísimo miren la la abrazada que bonita abrazada abrazada matrimonial 220 y dos veces sancuditas miren cocha cortina 180 miren cocha con cortina perdón 180 pesos ay con la que es el miren si miren así es el mundo la verdad hasta para grabar no sé ni cómo hacerle hasta hasta ya como unos nueve metros arriba están colgadas que bárbaro que bueno tendrán un número telefónico que me gusta regalar o una tarjeta bueno miren me acaban de dar una tarjeta ándale se llama Rupo Rupo Cama déjame ver si tiene teléfono si tiene teléfono pero allá se los voy a poner porque está chiquito y a veces yo le fallo mejor allá en mi hogar y les pongo el teléfono de este hermoso local que es gigantesco en cobertores colchas cobijas y un poco de todo volteen a ver unos ocho metros si tiene por qué altura bueno muchas gracias vengo por mí vamos para allá seguimos perdón pero pero aquí me deleito vean gigantesco la verdad este miren esa de león dos cincuenta pesitos miren doscientos cincuenta pesos esa de león de snub león de fútbol vean almohadas 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 listas lo que no es cien y ciento cincuenta vean no sé si tengo una tarjeta que me gusta regalar sí porque como veo que están ocupados es que es que es gigantesco no les puedo grabar todo porque es imposible pero de lentes en la pupila no vas a hacer a la pura vista miren me acaban de regalar una tarjeta para que no se me olvide y un buen precio eh el surtidor el buen hogar y buen precio surtimos a cualquier parte de la república mayor y menudeo teléfono 33 95 72 55 002 San Juan de los Lagos Jalisco local Juárez número 63 este miren 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 bueno con quien tengo gusto con Memorio Capo ah bueno aquí dice el surtidor aquí dice el bueno deja voy y gracias por dejarme grabar su bonito local eh sí es que es gigantesco para pasar pues cuando ¿verdad? ajá bueno deja voy sí para servirle patrón o me dan chance de pasar sí puede pasar patrón pero bueno deja voy a ver para adentro para que vea este chiquete sí para que vea la gente si les gusta la gente que está viendo este vídeo si les gusta algo de sus bonitas cobertores cobijas pues aquí ya lo pueden encontrar en el teléfono que les voy a pasar pero vean ustedes romina individual 599 matrimonial 689 56729 y 56889 pero vean es que es imposible grabar todo esto es grandísimo y vean hasta allá ay híjole vamos para allá vamos 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 para que lado hay otra mesa miren cortinas 2x2 60 estampada eh vean me leíces en la pupila que bonito está también esta locura grandísima muy amables al dejarme grabar al dejarme pasar cortinas individual de ariel miren 1099 continuado miren allá arriba hay de mickey del guadalajara club león club azul de spiderman de coco y de cual dice también hay muchas muy bien un mundo la verdad este para hacerles franco es un mundo ah deje de ver si aquí lo tengo dejen paso para acá a mostrarles con permiso muchas gracias es un mundo la verdad este aquí les voy a poner el teléfono para que se comuniquen de todo esto de todo este hermoso material en colchas mira esa cortina como es doble 3x2 3x2 cortinas 3.30 miren lucia, matura, moja miren cortina 400 3.50 3.50 3.30 3.30 2.50 muchos precios bueno vamos para allá muchas gracias por dejarme grabar vamos para allá gracias un 2 1 2 2 3 2 Miren, hay mucha gente, le voy a pedir una tarjeta, a ver si me gusta regalar una tarjeta, a ver si me gusta regalar una tarjeta, porque hay mucha gente, les voy a contar de mostrar todo lo que pueda, matrimonial 159, con unas de bebés 80 o 2 por 150, casada de bebés 110, muchas gracias, ¿puedo grabar un momentito?, porque es imposible porque hay mucha gente, miren, se llaman superblancos la pulga, tiene facebook, whatsapp, les voy a poner aquí la tarjeta para que no se me pierda, y allá se los edito, pero les voy a grabar un poquito, porque me dieron permiso de grabar un poquito, porque hay muchísima gente de este maravilloso local gigantesco, de cobertores y de un poco de todo, miren, miren, remate y matrimonial 100 pesos, cojín 50 pesos, allá hay cortina de 60 pesos, voy a tratar de meter, ¿me puedo meter poquito, no?, voy a tratar de meter lo menos, lo poquito que pueda meterme, amigos, para grabarles, miren, transforma que molía en 60, enredón 189, es prácticamente imposible grabar, amigos, porque hay muchísimos, es un mundo, esto es un mundo, saludos, saludos, miren, estamos iguales, de aire, ni un pelo de tonto tenemos, miren, 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 aquí se le da y toman una pupila, bueno, ahí tengo una tarjeta para que les gusten llamar, y les gusta algo de su hermoso material en colchas y cobijas, se pueden comunicar, muchas gracias, vamos para allá, bueno amigos la verdad la verdad san juan de los lagos me deja con la boca abierta es un mundo de cobertores cobijas endredones polchas y muchas cosas más como artesanías vénganse amigos no se van a arrepentir la verdad me siento feliz de estar aquí yo no no me había tocado venir a mí aquí de pasada no más pero pero experimentar algo así no muy bonito aquí se encuentran los lagos si tienen la oportunidad déjense que es muy barato déjame doy la vuelta para que crean ustedes bueno amigos seguimos con este hermoso vídeo la verdad vamos para acá ya ver y todo miren 3 por 10 también baratos 3 por 10 miren miren alto del santos de punzul hay pulsaritas a 10 3 por 10 miren a 5 pesos casi igual lo que vale un chico y bien barato 10 pesos miren esta bolsita 10 pesos miren ay está bien pagote bueno deja voy para acá la verdad que está bien la verdad que está en bar ahí está boli caleta nieve ahí está 3 por 10 3 por 10 3 por 10 100 pesos No te digas que la cebilla se ha cerrado Porque se iba por sus hijos Vamos para allá ¿Quieres pan, poliñito? Fácil, amiga, ¿qué le agrada? Bueno, en serio Vean Blanco es la barata Déjenle apunto el teléfono que acaba de decir Miren, pero miren Lo que está pegando el sol Miren, precios Y aquí tiene el teléfono Miren, bodega de distribución textil Realiza tus compras a nuestra bodega Miren Teléfono 395 10 109 96 22 Iguaza 395 120 11 21 Vean el descenso surtido que tiene Vean, vean, vean Está bien barata Blanco es la barata Tiene páginas de Facebook Bueno, vamos para allá La verdad Estén su surtido aquí Puedo llevarle poquito ahí Sí Miren Miren 70 pesos Cortina 70 Colcha 95 135 110 Cobertor 320 Pero vean Vean ustedes 110 Ah, también tiene Tiene juego de baño Hay de 80 pesos Y de 160 Claro que debe ser Diferente calidad Pero Vean, 80 pesos Brazada 110 110 110 Vean Hasta La parte tiene Esa es una almohada Sí, es una almohada Qué bonita Esta es la de quinta sorpresa Sí Ya pasa Acá hay cortinas Ah, muchas gracias Deje pasar Y viene bien cómoda Miren Ay Sí, esa la puede tentar Su compromiso Miren, miren Ah, está bien suavecita Ay, miren Deje pasar Antes de irme Allí Porque ya me voy a ir Cortina Cortina Dos hojas 70 pesos Miren 320 175 Cortina 240 Es dos Es medida 250 Por 230 Vean Déjales enseño Ah, caramba Hay de todo, verdad Este cojín vale 440 460 Pero viene la colcha Ah, que estoy colcha Es colcha con cojines Colcha con ¿Cómo se dice? Con funda Nada más Concha con funda La almohada la tenemos de existencia Del azul lo de Ah Bueno El de canjecito Deje, voy Muchas gracias por dejarme grabar Su bonito local De Cochas Cortinas De todo un poco Se llama local Nancos La barata La barata El teléfono El teléfono Ya viene ya ¿Tienen una tarjeta Que me regalen? Sí Claro Me van a ganar una tarjetita Por si yo apunte mal Porque ya estoy medio ciego Sí, mire Aquí la voy a poner Ahí vienen los dos números Pueden marcar a los números Que están ahí Si no contestan Pueden mandar un mensaje Porque estamos un poco ocupados Ah, ok Tienen whatsapp Este Dos números de whatsapp Y aparte Este Página de facebook Allá yo le pongo Los números telefónicos Y muchas gracias Por dejarme grabar Su bonito local Está gigantesco La verdad Vengo desde allá No me había tocado Venir a mí A San Juan de los Lagos Nomás de pasada Cuando venía a Zacatecas O Aguascalientes A Guadalajara Pero me quedé impresionado No nomás hay No nomás hay Todos estos productos También hay dulcerías Y muchas cosas Hay muchas cosas Y barato Barato Sí, aquí es barato Aparte mayoría Y menudeo, ¿verdad? Sí Bueno, muchas gracias Que tengan buen día Ándale, que lo vaya bien Bueno, nos dejamos para allá Ponemos una pausa Y continuamos Bueno amigos Continuamos con este video Saludos de Zacatecas Un saludo a Zacatecas ¿A quién le quería mandar saludos, señora? Villanueva, Zacatecas A un familiar Ay, sí Para toda la familia Herrera Escareño Y Lianos Herrera Ya oyeron, amigos Saludos a Zacatecas Vamos para allá Miren Bueno, estamos terminando Bueno amigos Espero Aigan sido asesorado este video Amigos No se olviden Suscribirse Dejar su like Tocar la campanita Para que este canal Siga creciendo, amigos Muchas gracias Por haber visto el video Nos vemos Adiós Adiós